La revista Forbes dice que tiene ingresos anuales por 48 millones de euros. Estoy hablando de Shakira. Ahí tenemos el patrimonio de Piqué, que llama la atención, ¿no? Porque es bastante, mucho más bajo que el de Shakira. Y lo que dicen es que él realiza realmente negocios muy, muy importantes, por eso llama la atención. Ronda los 76 millones de euros. Con casi 30 años de trayectoria artística, claramente, la fortuna de Shakira es superior a la de Piqué. Y por mucho, de acuerdo con Celebrity Network, sitio web especializado en la fortuna de las celebridades, la colombiana cuenta con un patrimonio neto de 300 millones de dólares. En cuanto a la fortuna de Gerard Piqué, y de acuerdo con el mencionado sitio web, el exfutbolista posee un patrimonio neto de 80 millones de dólares, resultado de su impecable trayectoria en la industria del fútbol. Piqué al lado de Shakira es una hormiguita, por el amor de Dios. El pequeño ahí es Piqué. Como pareja, la artista y ex deportista contaban con un inmenso patrimonio de 380 millones de dólares. Separación, infidelidades y escándalo. ¿Se hizo finalmente la división de bienes? ¿Quién se quedó con cada cosa? ¿Qué rol juegan los hijos de la pareja y Clara Chía? Ahora, toda la verdad en A la Tarde. Toda la verdad aquí en A la Tarde. Y me preguntaba, ¿cuánto dinero hay en juego, finalmente, detrás de todo este conflicto? Luis Bremer. Ahí es un dilema. Además de las cifras de bienes, de montos de bienes, que acaba de reflejar claramente el informe, se habla de la separación de los mil millones de dólares. Porque Shakira, principalmente, lo que supo hacer muy bien en 30 años de carrera, es administrar bienes financieros. Cómo sostener, cómo acrecentar el dinero, más allá de la propiedad. La propiedad es una forma conservadora de guardar dinero. Y en España, de verdad, no tienen tanto dinero. Por eso, la copropiedad de una productora con la que Piqué, por ejemplo, produce la Copa Davis, un negocio que estaría fracasando, y Shakira hace sus negocios artísticos, era el mayor dilema. El estudio que intervino de Barcelona se llama el estudio de Pilar Mañé. Es el estudio más costoso de Cataluña. Bien. Débora, tenés información. Tengo información, si no me muero ahogada antes. Tómate un trajito de agua, exactamente. También vamos a hablar de cómo reaccionaron las marcas. Ayer lo decíamos al final del programa. Las marcas, por ejemplo, Casio, ¿va a saltar? Porque la mencionan, porque la salpican. Por supuesto que sí, Casio respondió, se subió a la tabla y a barrenar la ola de Shakira Piqué. Lo dijimos que hacer, el que se enoja pierde Casio, no se enojó. No se enojó, al contrario. No se enojó las marcas, pero Casio la está haciendo bárbara, así que le mandamos a ver que mande reloj. Entre otras cosas, hablábamos hace un ratito de las repercusiones, más allá de la cuestión económica familiar. Se viene hablando mucho de la mamá de Gerard Piqué, que ha cumplido un rol bastante importante en la pareja. Es una mujer de 60 años, hija de quien también formó parte del Barcelona. Un detalle para los futboleros, la mamá se llama Monserrat Bernabéu. Bernabéu es el nombre del estadio de Real Madrid. Y pensemos que Gerard es ídolo de alguna manera en la contra, digamos, en el Barcelona. Así que son detallecitos que suman futboleros. Pero la realidad es que algunos hablaban de una mamá que estaba muy ofendida con Shakira. Ayer escuchábamos a la amiga que ya salió en el programa de España. ¡Ay, hermosa! Que la señora, evidentemente, hace mucho que no habla con Monserrat, que dijo que estaba muy enojada y molesta, pero dijo, creo. Evidentemente creyó mal, porque así como muchos dicen, seguro que se le escapó un like, la realidad es que habló por redes y Monserrat viene bancando a su manera a su nuera. ¡Qué interna habrá ahí! Viene bancando a la madre de sus nietos. ¿Qué sabrá esa señora Monserrat, ex nuera? Solo la mamá de Piqué. Monserrat es una reconocidísima médica especializada en neurología, directora de un centro médico, por lo tanto, esto para ella tiene un costo superior. Sí, 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 muy bien. ¿Luichi? Sí, a ver, si uno tiene que hacer un comparativo entre Piquet y, en este caso, Shakira, lo que tenemos que decir es que el dueño del temperamento adentro de la relación siempre fue Piquet. Piquet fue el que marcó el camino, el que el gastador, el derrochó, el que gastaba, el que gastaba básicamente lo que ganaba la superestrella que era Shakira. Claro. Una historia que se repetía porque con Antonito de la Rubevía ha pasado lo mismo, con una salvedad que Antonito abrochaba más el dinero. Claro. Piquet se lo tiraba todo. Tenía más visión de negocio. Más allá de que Piquet lo tiene, tenía una visión de negocio. De hecho, ayer decíamos, Luis, que con Antonito le escribió canciones lindas, terribles, en una canción lo trató de chorro. Sin embargo, se ve que han podido salvar algunas diferencias y hoy Antonito está bastante cerca o trata de acercarse a Shakira e inclusive en redes le mandó un guiñón poniéndole... Pero a diferencia de Antonito, como vos decís, Piquet se la reventaba todo en el casino y adelante sus propias narices. Y con chicas. Y con chicas. Bueno, las chicas venían después porque Piquet era como el hombre orquesta dentro del Barcelona, el que cerraba los contratos con señoritas y compañías que acercaba a los directivos del Barcelona. Entonces tenía una doble función, la timba y las minas que iban para la directiva del Barcelona. La timba y las minas, sí, dale. Esta novela catalana que le podemos llamar Salpiqué. Salpiqué. Salpicón. Tiene como frase paradigmática de parte de la propia madre, como bien decían los chicos, que dijo, la imagen se la destruyó él mismo. Si es un gilipollas, nadie tiene la culpa, solo él. Me encanta gilipollas, dicho por vos. Si te suelte la mano tu propia madre, es realmente muy grave. Hasta la madre dijo eso. No hay allá gilipollas de bravo. Haciendo una pequeña revisión de la crónica que pusimos en conocimiento de la opinión pública, ayer, más allá de todos los medios del mundo que están hablando de lo mismo, se pone en evidencia la propia culpa de Piquet, poniendo a otra mujer adentro de una casa marital, me parece poco prolijo. Total. En términos vulgares, ¿no? Totalmente, una desprolijidad. Que no coinciden, ¿no? Porque Piquet empezó a salir con Clara en febrero del año pasado. En febrero todavía estaba con Shakira. Y Shakira, encima, trabajando, o sea, trayendo dinero al hogar conyugal en los Estados Unidos, porque ella estaba trabajando en un reality. En febrero es lo que dicen, la flojera de papelas viene de antes, ¿eh? Bueno, está bien, pero digo, la relación con Clara, que entre ellos eran amantes, pero tenían una relación ya para los dos, empieza en febrero. Sí, señora. Claro, y por eso mirá qué gesto tan chico que ayer con Débora remarcábamos ahí, pero vale la pena recordarlo. Hay una mermolada que solamente le gustaba su sabor a Shakira. Piquet la odiaba, pero cuando Shakira se iba de viaje, volvía, veía el frasco vacío, y dice, vos te cuentas, que es un descriptor muy claro, ¿qué pasa? Por eso, la heladera jode más que la cama.